Mirando pa'l cielo me pongo a pensar Lo que me ha pasado y que me va a pasar Me pongo a reír, me pongo a llorar Hoy tengo lo que quiero y un poquito más Si metí un quitazo, ahora viene un homerón Con mi vaso rojo, fuerte malandrón Buena combinación que carga mi cuernón Con el vestido negro de una modelón Anocho lo bien tumbado, bien finito, muy malandro Me siento bien inspirado, mi momento está llegando Ahoritando, disfrutando todo lo que había soñado Hoy en día yo estoy cumpliendo muchas bocas he callado Lero, lero, el candilero, me lo paso por los huevos Yo no me ando con rodeo, si quieren lo que yo tengo Se van a quedar queriendo, comprense un boleto A ver si alcanza el asiento para ver el show Uno pa' adelante, ya no hay marcha atrás Guache en el del mar, que le voy a armar Con el 05, mi única carnal A donde ayuda, ella me acompañará Si metí un quitazo, ahora viene un homerón Con mi vaso rojo, fuerte malandrón Buena combinación que carga mi cuernón Con el vestido negro, con el vestido negro de una modelón A ver si alcanza el asiento para ver el show Buena combinación que carga mi cuernón Ya nada, va a quedar contra mi cuernón Y así suena su compa Gabito Viejo Y código FN ¡Uh!